¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Qué fuerza tiene! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa sí es una puerta Y sí está gruesa Pero está como congelada Pero por qué se congeló Por qué hay tanto frío Demasiadas entidades Tal vez hay de impotenciosos poderes Al estar tan cerca del condensador Porque ahorita apenas si mueve cosas Y cerca del prólogo Mueve autos y relajo en medio Mueve autos y relajo en medio No entiendo por qué está tan helado No es ninguna habitación Con equipo que se caliente mucho Así que no entiendo Me apuntan al del medio Yo, qué carajos No, no. No, no.